Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes. Que 20 años no es nada, dice el tango. Para el cantor Hugo Jordán, cinco décadas de trayectoria son mucho, ya que han significado un nutrido cúmulo de satisfacciones. Primero estoy insatisfecho con Dios. Después con la vida. Y después con mi trabajo. Estoy totalmente satisfecho de ver. De ver, a Dios me puede llamar hoy. Y yo me voy lo más tranquilo. Con todo respeto. Porque viví, sentí y hago lo que me gusta. Con motivo de estos 50 años de presentarse en escenarios de México y el extranjero, el cantor, como se autodefine, cantará esta noche y mañana jueves en el Teatro Hidalgo. Yo considero que nosotros, los artistas, tenemos que luchar por este país. No tenemos que dejarlo caer. Un maestro muy querido, que se nos adelantó, Jacobo Zabludowsky, alguna vez me dijo, tú vas a llevar el tango mexicano por muchas partes del mundo, pero te voy a decir algo que te va a quedar marcado para toda la vida. Y sí, me dijo, tú eres un mexicano nacido en Argentina. En el Teatro Hidalgo, ahí detrás de Bellas Artes, ahí voy a hacer dos espectáculos. Hoy voy a tener invitados también, mañana también, pero voy a hacer un espectáculo diferente. Voy a fusionar un poquito el tango con el sentir de la música mexicana. Con 42 años en México y representando recientemente a la que también considera su patria, Hugo Jordán nos habla de esos profundos vasos comunicantes entre el tango y la canción ranchera. Bonita pregunta. Yo pienso que es una pregunta muy, muy importante. Mira, la canción ranchera, vernácula, como le dicen aquí, tiene mucho que ver con el tango. El tango y la canción mexicana, la música mexicana, no, la canción mexicana, son vivencias que se cuentan. Y al ser una vivencia que se cuenta, tú te puedes poner ese saco a según la edad que tengas. La cita con Hugo Jordán es este miércoles y mañana jueves en el Teatro Hidalgo. Entre sus proyectos, está regresar a varias ciudades de Cuba. En noviembre, presentarse nuevamente en el Teatro Hidalgo en una noche de gala para culminar 2015 en Argentina con su familia. Noticias 22, Alejandra Flores. Noticias 22, Alejandra Flores.